¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Tower of Guns. Voy a jugar con el orgullo de Egon una partida y voy a elegir de nuevo Too Young to Die. ¿Por qué? Pues porque parece ser que soy incapaz de hacer nada si me elijo otro perk. Ese es un motivo. Y el otro es que me apetece jugar con Too Young to Die. Es... quiero llegarme. O sea, el actual objetivo del juego yo creo que es llegarme de nuevo al final, pasarme de nuevo el juego, pero esta vez elegir la segunda salida. Me fastidia no haberla elegido en un principio. Quizá debí haberlo hecho. Elegí la primera porque, bueno, pensé que cada salida tendría algo, pero la primera simplemente tenía el final del juego. Imagino que la otra tendrá algo más. ¿No han aparecido enemigos? Ahí están. Imagino que la otra tendrá algo más, pero... en fin, tendremos que esperar para verlo. No sé si estoy teniendo... si he tenido muy mala suerte con las partidas que he hecho con otros perks, o si directamente, de verdad, Too Young to Die supone una diferencia tan jodidamente grande. Creo que había algo ahí. Me voy a tener que asomar. Sí, hay pedazos de vida. Hay dinero. En fin, no necesito la vida, no necesito el dinero, pero sí necesitaría la experiencia. Así que siempre necesitas la experiencia. Al final, acabas aceptando cualquier trabajo por mierda que sea solo por la experiencia. Pero vamos a recoger estas cosas. En cualquier caso, no tengo... parece ser que no había experiencia, solo había un poco de vida. Y dinero, que es por lo que bajé en realidad. Tengo bastante dinero para comprar uno de esos objetos que cuesta 58 monedas. Así que... estaría bien que apareciera. Vale, esto no está tan bien que aparezca. Oh, Dios. Seguimos con nuestro arma en nivel 1. No hemos tenido un gran impulso de... oh, venga, de... para subir el arma de nivel. Ahora sí. Ha subido a nivel 2. Así que el orgullo de Igon. Creo que es un arma que cuando mejoras, pues puede llegar a ser muy buena. Supongo que como todas, pero he tenido buenas experiencias. En fin, este arma y la otra que es parecida. Mis armas favoritas, creo yo, del juego. Vale, vale. No sé por qué estoy yendo a por ese pedazo de vida. Si no, lo necesito. En fin, vamos a subir por aquí. Vamos a buscar... ahí hay una moneda. Vamos a ver si encontramos algo bueno. No sé por qué digo que vamos a buscarlos y al fin y al cabo no... Tampoco es que puedan buscarlos. Simplemente si aparece... si tengo la suerte de que aparezca, pues bien. Y si no, pues me quedo sin ello. Tampoco puedo... oh, Dios. Hacer gran cosa por que aparezca. Vale. Nivel 3 de arma. Esperemos seguir subiéndolo. Quizá debería probar el nivel 6 con este arma. En fin, creo que no debería abusar del perk Too Young to Die. Quizá debería ir alternando con otros. Vale, no he sufrido daño. Lo voy a sufrir ahora. No. Bien. Quizá debería ir alternándolo con otros perks. Aunque eso es más o menos lo que he hecho, ¿no? Bueno. En fin. Vamos a seguir. Vamos a matar cosas. Y vamos a subir por esta cuesta con la esperanza de encontrar algo. De encontrar algo especial. Algo que justifique. Algo hay. Algo hay ahí. Y hay monedas a las que no voy a llegar, creo. Es uno de esos objetos de 58, como decía. Así que vamos a comprarlo. Me quedo con 14 monedas. Y estaría bien llegar a recoger esas de ahí. Pero no creo que llegue. No sé si el imán va a hacer algo por mí. Hola. Tengo un imán. Subid. No. No parece. Vamos a bajar. Y... Pues no he acertado a la puerta. Vamos a bajar y vamos a ir a por el jefe del nivel. ¿Se trata del Dr. Torreta? Sí. Efectivamente. Así que vamos a ver. Estrategia contra el Dr. Torreta. Intentar que él se muera antes de que lo haga yo. Es la única estrategia. Es la estrategia que tengo con todos los monstruos. Tampoco... Tampoco tengo mucho más. Vale. 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 Odio. Se ha hecho que dispare cuchillas. Odio cuando dispara cuchillas y me está matando. Me está liquidando. Se me quedó el personaje atascado en la rampa por algún motivo. No subía. Se quedó... No sé. Estaba intentando caminar de lado, como siempre. Y no subía el personaje. En fin. Tengo el perk Tuyon to Die. Y de algún modo creo que me las estoy apañando para morir Tuyon. Así que... Así que... No, por favor. No quiero eso. No quiero morir tan pronto. Quiero seguir adelante. Dame un poco de vida. Dame un poco de vida. Gracias. Y el problema con... Oh, Dios. ¿Por qué he seguido esta estrategia? El problema con esta estrategia creo que lo veis muy claramente. Ahora mismo los ítems, los drops, digamos que han caído, desaparecen. Antes de que pueda volver abajo. Antes de que pueda ir a recogerlos. Así que bastante mal. Y tengo una modificación de minas de... Bueno. Bien. Tendré que tener... Bien por un lado. Mal por otro. Porque tendré que tener cuidado con mi... Con el daño que me haga a mí mismo. Vamos a continuar. Recojo la vida y vamos a pasar la mejora de vida. Y vamos a pasar al siguiente nivel, por favor. Vale. 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 Eh... En fin. No me ha gustado mucho eso. No me parece que haya ido muy bien. Y me pregunto por qué a veces salgo prácticamente inmune de... Salgo sin tocarme prácticamente de cualquier cosa y otras veces me encuentro con todo esto. En fin. Eh... Vamos a ver si... Lo malo que tiene esto es que me puedo hacer daño con mis propias explosiones muy fácilmente. Vale. 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 Estaría muy bien saber qué mejoras de arma me voy a encontrar antes de entrar en un... Antes de entrar en... O de elegir las cosas de cada partida. Para poder elegir un perk consecuente. Y elegir no sufrir daño con mis propios disparos, por ejemplo. Estaría bastante bien. Vamos. Por ahora voy a tener problemas aquí. Vamos a quedarnos quietos y disparar. No os acerquéis mucho, por favor. Porque me podéis joder la vida. He recuperado... Toda la vida. Lo cual está bastante bien. Esperemos ser capaces de mantenerlo. Y... Oh, Dios. Eso me ha peinado. Y hemos llegado al nivel 4 del arma. Así que bien. No te metas en las explosiones. Bien. 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 Vamos. Vale. Vale. Hemos llegado al nivel 4 del arma. Y pronto deberíamos llegar al nivel 5. Vale. Está bien. Genial. Nivel 5. Quizá esta sería la partida en que llegaría al nivel 6. No lo sé. En cualquier caso. Seguramente allá abajo haya algo. Y no voy a poder ir. Porque me haré daño. Bueno, sí que voy a poder ir, creo. Iré luego. No sé si sufriré daño. Pero no debería sufrir tanto daño. Así que... Vale. Tenemos ahí a unos de esos que me disparan... Disparos que me siguen toda la vida. Vamos a ver si podemos liquidarlos. Por favor. Morir. Gracias. Y vamos a ver si recupero la vida que he perdido. Vale. La vida que he perdido. No suele haber formas de recuperar eso. Vamos a bajar. Y... Y en fin. Eh... Sí. He sufrido daño. Pero poco. No sé en qué se basa el daño de caída. Obviamente supongo que en... Oh. Genial. Oh. Pensé que no tenía dinero por un momento. Vale. Eh... No sé que se basa el daño de caída. Supongo que... Eh... Obviamente desde donde de alto caigas. Pero... No... Eh... No... Parece que... Que... Se ajuste mucho con el efecto de sonido. Ahora mismo... Ha parecido que había sufrido daño. Pero en realidad no he visto que haya perdido vida. No sé muy bien cómo va la cosa. Vale. Ahí hay otro objeto. Quizá me convenía más haber comprado ese ahora mismo. Bueno. Tengo 44 monedas. Vamos. Quiero llegar hasta ahí. Eso es. Eso es. Tengo 44 monedas. ¿Cuánto cuesta esto? 35. Qué bien. Y es un ítem. Así que... Creo que no lo tengo. Creo que es un ítem nuevo. Se trata de... Anti-Enfilade Jelly. Vale. Vamos a coger esto. Y vamos a coger esto. Bien. Bien. Vamos a ver si podemos saltar hacia allá. Vale. Anti-Enfilade Jelly. No sé lo que hará. Lo usaré cuando aparezcan enemigos. Por ejemplo, aquí mismo. Y... ¿De qué se... ¿De qué se trata esto? ¿Es un escudo simplemente? Es... No tengo ni idea. ¿Es un escudo nada más? ¿No se trata nada más que de un escudo que poner delante? ¿Un... ¿Un obstáculo? ¿Es algo encima de lo que puedo saltar? Quizá. No lo sé. Pero... No parece gran cosa, ¿verdad? No parece algo... Dios mío. Ni siquiera puedes subir este escalón sin saltar. No parece algo de lo que... Por lo que emocionarse. Así que... En fin. Si encuentro otro ítem será... Será agradable cambiar. No... No me quejo de añadirlo a mi colección. Pero... No es... Una cosa genial. Vale. Ahí hay algo. Y parece que no voy a tener dinero por haber comprado esto otro. Así que... Así que sí. Vale. Por favor. No me arrinconéis de esta manera. Estoy lleno de explosiones. No puedo hacer nada mientras... Estéis ahí. O sal... Estoy atascado además. Bien. Genial. Entro dentro de la explosión. No sé qué me estaba reteniendo ahí. ¿La partida de los atascos o qué? Hay otro imán ahí que podré recoger para acercar un poco más las cosas. Para acoger las cosas desde un poco más lejos. Vaya. Siguen... Sigue habiendo un montón de ellos. ¡Vamos! Ni siquiera les veo donde están debido a mis propias minas. A mis propias explosiones. Y otro imán. Así que... Por favor. O si queda uno. Por favor. Dadme las cosas. Que se acerque todo... Todos los drops. Los quiero cerca de mí. Vale. Vale. ¿Podemos subir aquí? Ni siquiera parece que pueda. ¡Vamos! Vale. No puedo subir por algún motivo. Cualquiera diría que estoy saltando suficiente. Pero no puedo subir. De todos modos. Es algo aleatorio. No veo lo que cuesta. Pero no creo que tenga dinero. Así que... Así que... O quizás sí. ¡Vamos! Bueno. No. No puedo subir, chicos. Es algo misterioso. Pero no puedo subir. ¡Puedo utilizar! Mi... Cuadrado. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo acabo de... Lo acabo de utilizar. ¿Dónde está mi anti... Enfilet jelly? No aparece. Por ninguna parte. Me han estafado. Me han estafado con este ítem. Ni siquiera está ahí. Ni siquiera se ha colocado. Estaba apuntando para colocarlo ahí abajo y poder usarlo como escalón. Me las estaba dando de listo. Estaba pensando... Oh, sí. Le voy a sacar uso a este objeto tan inútil como siempre que digo que un objeto es inútil. Al final le saco uso. Pero... Pero no. Ni de coña. No ha funcionado para nada. Vale. Corre. Recupera vida. Recoge las cosas. Etcétera. Y sigue habiendo enemigos. Sigue habiendo estos enemigos por aquí. Oh, ¿quién me está atacando? Oh, ahora también hay de pinchos. Genial. Vale, vamos a disparar a aquellos de allí. Esta habitación creo que es nueva. Creo que no la he llegado a ver nunca en esta zona. Así que bien. Supongo que... Supongo que bien por ver más habitaciones. No sé si el hecho de jugar más partidas hace que aparezcan más o que supongo que no. Supongo que es simplemente cosa de probabilidad. Y... Vamos a ver si termino con todos esos... ¿En serio? Estoy disparando hacia ahí. 80.000 disparos. Hay un montón de explosiones. ¿Cómo puede seguir vivo? Vamos a subir. Creo que no puedo hacer mucho más. Oh, Dios. Así que... Vale, vale. Tengo que estar atento. Si veo algo... Hay muchos enemigos por aquí. No te salgas. Oh, esto es demasiado confuso. Salgamos. Vale. Vale. Vamos a ver qué tenemos ahí. Cuánto cuesta. Cuesta 20 monedas. Y es algo aleatorio. Así que por qué no comprarlo y luego arrepentirnos cuando sea alguna mierda mala. Vamos a ver. Vale. Alguna mierda mala. Efectivamente. Menos posibilidad de hacer golpes críticos. Así que... Me arrepiento. Obviamente. Vamos a ponernos minas en nuestro propio camino. Vale. Puedo sufrir daño aquí. Así que cuidado con eso. Pensé que la salida estaría por ahí arriba. Y hay algo más ahí abajo. Quizá tenga dinero para ello. Vamos a ver. Ahí va. Bien. ¿Podemos subir aquí? Sí, sí. Parece que sí. Parece que aquí podemos. Y vamos a ver si la duda mayor es si puedo llegar hasta ahí abajo. Vamos a ver. Sí, sí que puedo. Y cuesta 55 monedas. Es un ítem. Juraría que ya lo he tenido. No recuerdo lo que hacía. Pero me lo voy a llevar porque este es un timo. ¿Y de qué se trata del turbobotón? Me suena mucho. Me suena haberlo tenido. Pero ¿qué hacía, chicos? Esperad. Hay otra cosa. Ah, no. Es el ítem que he dejado ahí. Por supuesto. Mi memoria a corto plazo funciona regular. Así que... ¡Wow! Así que por eso he pensado que no lo había recogido. ¿Puedo subir un poco más? ¿O qué pasa? Si el rayo continuaba, ¿por qué no me ha seguido subiendo? Es un poco raro. Vale. En cualquier caso, parece que puedo seguir por aquí. Así que no hacía falta lanzarme al rayo. Espero que la salida esté por aquí un poco oculta. Y me voy a hacer daño al bajar ahí. Lo estoy viendo. ¡Oh, no! Había... Podía... Oh, eso estaba escondido. Podía haber... Pasado para... Podía haber saltado de forma que cayese ahí y... Y descansase un poco. ¡Tenemos la vieja pared de pinchos! No la había llegado a ver aquí, pero como de costumbre. Por favor, por favor. Dispara al centro y te muera pronto. Gracias. Ya está. No ha sido para... Para tanto. Vale. Vale. Vamos a recoger todo lo que veamos. No es que haya caído mucha... Muchos objetos para recuperar vida. Ahí tenemos... Más daño. Y otro ítem. Se me ha olvidado utilizar el turbobotón. ¿Y cuál era este? Painful Siphon. Vale. Era para conseguir experiencia a cambio de salud. Si no recuerdo mal, así que me voy a llevar el turbobotón. Y espero recordar utilizarlo. ¿Turbobotón? ¿Sería para correr más? Quizá me suena que había algo así. No lo sé. ¿O para disparar más rápido? No lo sé. No me acuerdo. Por favor, disculpadme por mi memoria con los ítems de este juego. Pero ya lo he dicho. De algún modo no consiguen calar en mí. No me llegan hondo. No consiguen llamarme la atención. Vamos. Ábrete puerta. Gracias. Vamos a utilizar el turbobotón. Y... Sí, efectivamente. ¡Dios mío! ¿Qué me está atrapando aquí? Una pared... Un pincho me clavó a la pared. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, pero... En fin, sin duda es la partida de los atascos. De quedarme atascado en multitud de sitios. Tenemos una nave atacándome. ¡Oh, venga! ¡Por favor! ¡Basta de pinchos! ¡Oh! Sería genial que mis explosiones no me hicieran daño. Pero sí hay más aquí abajo. Vale, vale. Esto está yendo bastante mal. Así que... Por favor. ¡Oh! Y ahora aparecen las cuchillas. Por supuesto. Los lanzadores de cuchillas que tardaban en entrar en juego. En entrar en escena. Aquí están. ¡Vale! ¡Por favor! ¡Morid todos vosotros! Gracias. Necesito la modificación de arma de disparos guiados. Es lo que necesito. Y también necesito que una actualización del juego permita instalar varias modificaciones de armas a la vez. Porque sería genial. Sería genial para romper el juego. Es lo adecuado. Es lo que todo el mundo quiere. Efectos combinados de varias modificaciones de armas a la vez. Hacia ahí arriba hay algo interesante. Pero no sé cómo llegar. No creo que pueda. No tengo ni idea de cómo podría llegar hasta ahí arriba. Hay una cosa para teletransportarse. Y bueno, es una mejora de velocidad. Así que tampoco es algo que ahora mismo me tenga que matar por ello. Quizá haya un camino secreto por la pared. No lo sé. Pero bueno. En fin. ¡Vamos! Dispara toda prisa y acaba con ellos. ¡Oh, Dios! Mis propios disparos. Lo malo de tanta explosión es que ahora mismo ni siquiera... Vale, ahí está. Ni siquiera veía qué enemigo... Vale, y también quedan estos. Ni siquiera veía los enemigos que quedaban. Los enemigos que faltaban. Por matar. Vale. No voy muy bien. Así que... Vamos. Recupera vida. Oh. No puedo subir ahí. Madre mía. Vale, y tenemos ahí una... Ahí va. Una chapita para conseguir más experiencia. Y vamos a ver si hay cosas secretas por ahí. Necesito coger ese trozo de vida. Ya nada. Vale, si no me equivoco, por ahí no había nada. Así que voy a intentar mirar desde lejos. Recojo este dinero y no voy a ir. ¿Vale? Y vamos a intentar ir por aquí. Porque por aquí sí que solía haber cosas. Así que... Así que vamos allá. Vamos a llegar hasta ahí. Y... Sí, efectivamente. Una mejora de velocidad. Así que ahora vamos a salir de aquí. Pequeño momento de relax. Y ya está. Se acabó. Vamos al siguiente... Escenario. Oh, Dios. A la siguiente habitación. Yo mismo me complico. Yo mismo me pongo trampas. Vale, sé que van a aparecer un... No aparecen un montón. Bueno... ¿Quién me está? ¿Dónde está? Hay un lanzallamas al otro lado. Pero... ¿Por qué se cuelan sus disparos aquí? Y los míos no llegan a ninguna parte. O me estaban disparando desde ahí, por supuesto. Por supuesto. Y ahí está el lanzallamas al otro lado. Que de algún modo estaba atravesando... Sus disparos. Sus llamas. Hasta hacerme daño. No sé quién me está disparando desde ahí arriba. Es que no veo. No veo los disparos. No veo. Aquí hay uno de ellos. Pero es bastante injusto. Y los lanzadores de cuchillas también están por ahí. Creo que voy a morir pronto. Si la cosa sigue así. Porque no veo. Vale. Sé que están por ahí. Y por aquí abajo seguro que hay algo. Así que... Así que voy a bajar. Y... Eh... Hay una moneda. Simplemente. Vamos a ver. Vamos a... Seguir. Y... Eh... No es que tengamos gran cosa. Eh... Los lanzadores de cuchillas. Se les ve desde aquí. ¿Dónde están? Están ahí. Ahí hay dos al menos. Me lanzan cuchillas. Y me dan de todas formas. Y... Vamos a ver. Puedo matar a los que quedan. Los estoy viendo. Pero están en un ángulo un poco complicado. Pero si subo me van a destrozar. Así que... Vamos a ver. Por favor. No sé si solo queda este. Pero muérete. Gracias. Estoy oyendo más disparos de todas formas. Así que seguro que están por ahí. Y... Me... Destrozan. Vale. No puedo subir a no ser que haga esto. Y me destrozan en cuanto asome la cabeza. Esto está yendo bastante mal. ¿Qué pasa? Ya ni siquiera con el perk... Too young to die voy a conseguir nada. ¿Dónde está? ¿Está ahí arriba? ¿Es aquello de ahí? Sí. Creo que está ahí arriba. No sé. No lo veo. Bueno. Ha caído un pedazo de vida. Así que vamos a conformarnos con eso. Y... Vale. Vale. Y ahí hay otro. Oh, Dios. Es imposible verlos. Entre tanto jaleo. Y... ¿Dónde está? Vale. He notado disparos de... De pizzas. ¿Por qué pizzas? Disparos de cuchillas. Y... ¿Por qué sigo empeñado en las pizzas? Oh, Dios mío. Vale. Y me están... Están aquí mismo. Oh, Dios. Oh, madre mía. Están aquí. Aquí mismo. Vale. 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 Mátalos a todos. Recoge la vida. Y a ver si podemos acabar un poco mejor de lo que llegamos. O de lo que me habían dejado, al menos. Aquí hay uno que está tan confuso como yo. Vamos a ver. Un poco más de vida. Vale. Y... Nos vamos. Nos vamos. Gracias. Y estamos en el monstruo y se trata de Lanternopholus. Dos de ellos. Vale. Caerán rápido si aguanto vivo, así que no deberíamos tener demasiados problemas. Vale. Y ahí está muerto. Vamos a ver si consigo recuperar vida. Si consigo que las cosas vuelvan a ir un poquito mejor. ¿Quién? ¿Quién? Siga... Ya, son mis propias explosiones. Genial. Y tenemos un ítem. ¿Lo he tenido ya? ¿No lo he tenido? No lo sé. Se trata del Twerp Totten. Sí que lo he tenido. Y no me acuerdo lo que hacía como tantos otros. En fin. No tenemos mejora de vida aquí. Así que vamos al siguiente piso. Sin más. Al siguiente nivel. ¿Qué toca ahora? ¿Qué tenemos a continuación? El... Bien. Bien. La avenida de los Abrazobots. Genial. Perfecto. Eh... Me alegra estar aquí de vuelta con mis amigos. Los Abrazobots. Vamos allá. Vamos a pasar por el rápido. Son los trabajadores amistosos de esta torre. Que fabrican todo y hacen ruiditos parecidos a maullidos. Sin duda para protegerse de que les hagas daño. Y... A ver qué premio me dan. Por favor. Una modificación de arma que sea... Que sea una locura. ¿Vale? Algo así. Yo qué sé. En su lugar creo que tenemos un arma alternativa. Como de costumbre. Como tantas otras. La motivadora. Eh... Tenemos un doble salto. Y... Me pareció ver algo más. Pero estoy equivocado. Se han parado. Pero... Vale. Tenemos la motivadora. Se supone que este arma... Me habéis dicho que la use. Que es buena. Que... Que hace más daño en el nivel 1 que en cualquier otro nivel. No lo sé. No sé si me... Si es verdad. Yo no lo veo. La verdad. No veo... No veo que... No me parece que sea tan buena. Las otras veces que la he usado. Pero... Pero bueno. Vamos a intentarlo. Voy a haceros caso. Vamos a intentar utilizarla. No es que me disguste. La verdad. Pero... Quizá tiene... No sé. Una velocidad de respuesta de disparo muy baja o algo. Estas minas no son mías. ¿Por qué me estoy metiendo? Y aunque fueran mías. ¿Por qué me iba a meter? Y efectivamente. Al subir de nivel se vuelve más lenta. Y sube de nivel muy muy rápido. Así que... Supongo que... Bien. Supongo que debería... Oh Dios. Volver atrás. Supongo que debería volver a mi anterior arma. Claro. Con el imán que tengo es imposible que me salte la experiencia. Con tanto imán. Así que creo que voy a seguir con esta. Es... No sé. Intentaré buscar información sobre ese arma. ¿Qué pasa? Si de verdad se vuelve peor según su vez de nivel. O si se vuelve más fuerte pero más lenta simplemente. ¿O qué pasa con ella? Si me lo decís vosotros. Pues... Muchas gracias. Pero de todos modos. Voy a intentar. Buscar información. No hay mucha información sobre el juego. O al menos... Bueno. La verdad. Tampoco lo he buscado hasta exasperarme. Pero... Pero cuando he buscado no he encontrado muchísimas cosas. Así que... En fin. No sé. Vamos a acabar con esos cañones desde lejos. Por favor. Estoy viendo que por ahí hay más... Hay más robots de esos. Así que por favor. Dispárales desde lejos. ¿Vale? Y vamos a acabar con ese cañón enorme también. Bien. Bien. Eso está mejor. Vale. Vale. Todavía quedan por aquí. ¿Quién me está disparando? ¿Por qué todo el mundo me dispara? Están programados para ello. Claro. Vale. Vamos a recoger lo que podamos. Estas cosas grandes. Esas pastillas grandes de vida. Estaría bien que se acercasen a mí también. Por el efecto del imán. Tengo un montón de efecto imán. Tengo un montón de magnetismo. Así que por favor. Que se note. Que me den cosas. Que me vengan las cosas voladas. ¿Dónde está la salida? Está ahí. Vale. Vamos a ver cómo puedo llegar hasta ella. Creo que debo hacer esto. Bien. Eso ha ido bien. Vale. No sé dónde estoy escuchando los disparos que quedan. Pero no me importa. Me voy. Me voy. Vamos a utilizar el Twerp Totem. Destroy Twerps. Sigo sin saber. Se refiere. Sigo sin saber qué son los Destroy Twerps. Sigo sin saber a qué se refiere. Qué es lo que sale cuando lo uso. Así que. Así que en fin. Vale. Vale. Oh Dios. Lo que tenemos ahí. Creo que. Voy a morir pronto. La verdad. Es una partida en la que me estoy viendo todo el rato. Cercano a la muerte. Sobre todo si hago ese tipo de cosas. Plantarme explosiones. No es en mi puñetera cara. Vale. Morir. Por favor. ¿Esos son tanques completos? No lo sé. Pero ya no necesito matar más tanques. Así que. Por favor. Que no aparezcan. Aunque creo que no lo son. Creo que no eran tanques. Tengo un doble salto. Con el que tengo que gestionar llegar hasta ahí abajo. Así que. Sin hacerme daño. Este es el punto en el que muero. ¿Vale? Este es el. Esto es el momento en que digo. Tengo que bajar ahí. Y me voy a hacer daño de algún modo. Así que. Hay una zona azul. ¿Eso es? ¿Es malo? Oh Dios. Era malo, ¿verdad? Era como un. Coso. De energía. Era algo así. Oh madre. Voy a morir. Bien. Bien. He conseguido parar la caída. Ese es el primer paso. Bien. Bien. Así que eso está bien. Vamos a acabar con esos cañones. Y. Mientras me acerco para. ¿Por qué hay disparos en el suelo? No estoy disparando al suelo. Mientras me acerco para recoger lo que caiga. Confío en que caiga mucha vida. Así que. Bien. Bien. Genial. Hay un montón de cosas volando. Se han ido volando. Oh Dios. Vale. Voy a matar a los otros. Eh. Si puedo. ¿Hay algo para pasar por ahí detrás? No lo sé. Lo que estoy viendo es que hay una medalla aquí. Cada vez lo llamo diferente. Medalla chapada. Igual. Tengo un poco más de armadura. Intuyo que en las anteriores partidas conseguí esto antes. En fin. Creo que no puedo llegar al otro lado. Así que lo que voy a hacer es disparar por aquí. Oh. Hay cañones arriba también. Voy a matar a esos desde aquí. Y. Y ya está. Y conformarme con que no existan. Aunque no pueda recoger el drop. Los drops que suelten. Y luego voy a matar a esos que están ahí arriba. Para ver si me cae un poco más de vida. Que no estaría mal. También no estoy viendo huevos rayados explosivos. Y. Y ver si. Yo que sé. Si consigo aguantar vivo un poquito más. Ahora que tengo más armadura. Si consiguiese rellenar bien la vida. Pues quizá todo. Fuese mejor. Vale. Vamos. Vamos allá. No he conseguido vida. Eh. Pero vamos a saltar. Ahí dentro. Y a lo mejor. Quien sabe. Si lo conseguiremos. Si conseguiré algo. Hay algo por ahí. Algo interesante que pueda recoger. Bueno. Parece que solo un poco de experiencia y demás. O quiero ese pedazo de vida. Gracias. No es mucho. Pero. En fin. Algo. Es algo. Vale. Acaba con ese. Y acaba con todos. Por favor. Vamos. Morid. ¿Por qué a veces os quedáis ahí sin morir nunca? No lo sé. No lo sé. Creo que están. No. Siguen ahí sin morirse nunca. Pues nada. Que les den. Problema suyo. Y tenemos esta otra habitación. Oh. Y eso sí que son tanques. No quiero más tanques. Vale. Quizá ahora sí. Quizá esta sí sea la habitación en la que muero. No lo sé. Demasiadas cosas. Demasiadas cosas que van a por mí. Oh. Demasiados disparos. ¿Cómo puedo salir de esta? Vale. Teletransporte. Ha sido una huida hacia adelante. No. 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 Me ha dado el pánico y he dicho. Pues me voy de aquí. Vamos a utilizar el. El. No. No. Lanza llamas. No. Por favor. Esto es una mierda. Vamos. No me dispares. Hijo de perra. Bien. Si me quedo en el centro. Sus disparos no deberían darme. Estoy fatal en esta partida. Estoy. Me está yendo fatal incluso con el perk. Too young to die. La verdad. Vamos a matar a los lanzallamas desde lejos. No quiero saber nada de ellos. Y. Y luego me acercaré. Estaría bien que estos clases me dieran me dieran vida o algo pero en fin no me van a dar nada así que no creo que merezca la pena que me detenga a matarlos. Pues aquí tenemos vida. Vale. Vale. Hay un montón de enemigos. Venga. Vamos. Acaba con ellos. No dejes de moverte. Cuidado con tus propias explotaciones. Ouch. Ouch. No. 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 Recoge la vida. Recoge la vida. No quiero morir. No quiero morir aquí. Ni en ninguna parte. Vamos. Recoge. Oh venga. Recoge la vida. Recoge todo. Lo que puedas. Todo lo que veas. Bien. Bien. Estamos mejorando. Estamos. No. Recoge. Estamos recuperando la vida. Vamos. Bien. Vamos al siguiente cuarto y donde tenemos el órgano. El siguiente jefe. Vale. Va a caer pronto gracias a esas explosiones. La verdad con estos jefes que no se mueven mucho es bastante útil y tengo un montón de vida para recuperarme y de cosas. Vale. Tenemos un ítem también de que se trataba del Criti... Twerp Totem again. Critical Serum. Vale. Critical Serum. Me aumentaba la posibilidad de dar golpes críticos en una cantidad en un tiempo determinado. Vamos a comprobarlo. No lo sé. Ni siquiera sé si lo he tenido. A lo mejor... Oh. He conseguido una nueva pistola. ¿Por qué? No lo sé. No sé qué pistola es ni qué necesitaba. Pero genial. Genial conseguirla. Vamos al Sanctum. Al último nivel. No sé si vamos a llegar al monstruo. Pero no me siento yo muy preparado. Vale. Utilizaremos el Critical Totem. Y veremos en qué consiste. Vamos, volví. Vale. 6 segundos de todo lo que dispare es golpe crítico. Genial. Perfecto. Este ítem sé lo que hace. Vale. Por lo menos es algo. No sé si sabéis lo que hace el Twerk Totem. Por favor decídmelo. ¿Por qué me complico? ¿Por qué me pongo trabas? Yo mismo me están viniendo estos parásitos pequeños. Robo parásitos. Creo que es el nombre que le voy a dar. No sé si es muy correcto. Pero en fin. También tengo esto de nuevo. Así que críticos. Vamos. Y vamos a acabar con ellos. Con todos. Gracias. Bien. Bien. El imán está haciendo su trabajo. Aunque no se vea me está trayendo bastantes cosillas mientras sigo jugando. Vale. Vale. Vamos a seguir. Y aquí tenemos tanques enemigos de este tipo. Vamos. Por favor que mueran todos. Hay algo por aquí debajo. No parece. Venga. Oh. Cómo he hecho de menos los disparos guiados. Serían tan útiles ahora mismo. Poder disparar a lo loco. Oh. Dios. Los pinchos de la pared. No. No había pinchos ahí. Vale. Genial. Solo me ha asustado. Un poco. Sería genial poder disparar a lo loco. A todos estos enemigos. Pasando un poco de todo. Y que los disparos fueran a por ellos. Pero en fin. Parece que ya estoy un poco mejor. Ya estoy un poco más preparado con la protección y demás. Para lo que venga. Vamos. Disparos críticos. Por favor. Gracias. Aún así veremos lo que pasa cuando llegue al último monstruo. Porque si llego. No quiero ir de chulo. Porque a lo mejor. En fin. Veremos lo que pasa. No me siento yo muy seguro tampoco. Porque a lo mejor no soy capaz a encajarle los disparos. Aunque esa estrategia de cambiar. De ponerse en una zona central. Entre dos enemigos normales. Y cambiar a... Cambiar a los enemigos hasta que salgan lanzallamas. Funcionó bastante bien. Funcionó bastante bien. Pero aún así parece genial. Una mejora de vida. Aún así parece que necesito... No sé. Aún así no fui tan sobrado haciendo eso. Tampoco es que lo hicieran muy bien. Podría hacerlo mejor. Hay un ítem ahí arriba creo. No sé qué ítem es. Pero vamos a ver si puedo subir. Iluso de mí. Solo tengo un doble salto. Es imposible que suel... Tengo dos dobles saltos. No lo había visto. Y es un ítem que creo que no tengo. Y que no sé comprar. Vale. Por aquí. Vamos a comprarlo. ¿Y de qué se trata? Del... Láctigo... Láctis... Cartesian Láctis. No sé lo que es. Pero... Lo utilizaré. Me lo voy a llevar. En lugar del... Suero crítico. Vamos a probarlo. ¡Oh! Genial. Un... Una red. De lásers. Quizá he dicho genial demasiado pronto. Quizá no es tan genial como puede parecer. Estos lásers no son míos. Oh. Pensé que eran mis propios lásers. Y que no me iban a hacer daño. Qué bien. Qué bien. Perfecto. Vamos a recoger esto. Porque estoy perdiendo un montón de vida. Metiéndome en mis propias... Oh. En mis propias trampas. Y... ¿Dónde me están disparando? ¿Quién me está disparando? Oh no. 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 Vamos. Por favor. No quiero... Oh Dios. Voy a morir aquí. Bueno chicos. Creo que esto lo dice todo. No voy a llegar al... Al monstruo. Porque estoy a punto de morir aquí. Ni siquiera soy capaz de localizar todos los enemigos. La cosa se ha puesto... Eh... Muy difícil en muy poco tiempo. Y... He muerto. En fin chicos. Ya sabéis. Si os está gustando esto. Por favor. Dadle a me gusta. Porque me ayuda mucho. Para continuar. Y ahora voy a mirar. ¿Qué arma he desbloqueado? Vamos a ir a un nuevo juego. Y... ¿Qué arma tenemos? ¿Cuál es la nueva? ¿Por qué soy incapaz de verla? Es esta. Bubble Gun. La tenía... Tenía la flecha encima todo el tiempo. Eh... Vale. Pues la probaremos la próxima vez. Tiene pinta de ser potente. Y para lo que me queda. Las dos armas que me quedan. Debería jugar hasta pasar el nivel 7 en el modo infinito. Y encontrar 5 secretos en un nivel. Esto supongo que sería cosa de pararme a buscar más. En fin. Me veo capaz de desbloquearlas algún día. Algún día. Pero por ahora. Vamos a dejarlo. Como siempre. Gracias por verme chicos. Y nos vemos la próxima vez en Tower of Guns. Hasta entonces.